Pues empezamos esta segunda parte de nuestro informativo con José Portilla, con el director general de Sernauto. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chimo. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que está pasando, porque tiene que haber, según todos los implicados en el sector, señales que rápidamente apoyen al sector. Eso también lo decía el secretario general de Industria hace poco en un webinario que celebrabais vosotros. Pero es verdad que el cierre de Nissan ha sido como, de la planta de Barcelona, ha sido como la gota que ha comado el vaso, porque Francia 8.000 millones de ayudas, Italia 7.500 para Fiat, Alemania un plan de reestructuración de su sector del automóvil, y sin embargo en España todavía estamos a la espera de un MOVES, que se supone se aprobará el martes con 65 millones y nada más. Bueno, como he compartido contigo y con los oyentes de Capital Radio, pues esto es un tema en el que tenemos que avanzar. La Administración nos traslada. El plan de choque que presentamos las cuatro principales asociaciones, UNFAC, FACONAUTO, GAMBAN y nosotros, lo están analizando, lo están tratando con diferentes ministerios, y esperamos que en muy breve plazo podamos tener ya una reunión y que se ponga encima de la mesa ese plan de incentivo a la demanda con carácter urgente, y luego otra serie de medidas estratégicas que son absolutamente necesarias para el sector. El hecho de que Francia haya sacado su plan este año, bueno, pues de alguna manera pone el foco en la absoluta necesidad de que nuestra competencia no nos adelante. Por lo tanto, sensibilidad por parte de la Administración hay, están trabajando y esperamos que en breve plazo, en unos días, no puede ser unas semanas, que en unos días tengamos ya encima de la mesa un plan que se pueda ejecutar lo más pronto posible. José, Sernauto, la industria de componentes española, que es un ejemplo mundial, también se ve afectado cada vez que una planta se cierra. ¿Cómo le afecta a los asociados de Sernauto el cierre de una factoría como la de Nissan? Bueno, cualquier cierre de una factoría, y además, bueno, pues la verdad es que tiene que ser, pues de alguna manera un hito que debe ser recordado como el último, que esto no debe volver a ocurrir y que hay una antes y un después para la industria de automoción en España después del cierre de la planta de Nissan. Por un tema de competencia y confidencialidad, los asociados no comparten con Sernauto quiénes son sus clientes y el volumen que sirven a cada factoría, pero indudablemente el tejido productivo de los fabricantes de componentes en Cataluña es muy importante, fundamentalmente para la fábrica Seat Martorell, pero sí tenemos fabricantes de componentes que sirven a Nissan. El grado o el nivel o el volumen de las entregas es una información que desconocemos y que, bueno, como digo, por temas de competencia no podemos conocer, pero en todo caso seguro que hay alguna empresa indudadamente directamente afectada por esta cuestión. Te hacía esa pregunta porque cuando... Muchas de las consultas que nos llegan de los oyentes y pues no te puedes ni imaginar las que nos están llegando estos días desde que la Alianza empezó a soltar su plan o a comunicar su plan a partir del miércoles, fue el miércoles la Alianza, el jueves Nissan y hoy Renault. Muchas de las consultas que nos han llegado después de lo de Renault, siempre que hemos dado la noticia hablamos de 3.000 empleos directos y de hasta 20.000 o podría ser hasta 25.000 en total, o sea, unos 20.000 indirectos. Y muchas preguntas que nos llegan es ¿y estos empleos son los de las empresas suministradoras, las de componentes o de dónde salen? Y por eso te hacía esa pregunta principalmente porque de verdad que nos han llegado varias interrogantes en ese tema. Pues mira, indudablemente la lógica me dice que el cierre de Nissan indudablemente acarrea unas consecuencias para los proveedores. ¿Hasta qué punto eso puede llegar a impactar directamente en el empleo? Pues como digo, como no tenemos las cifras de los volúmenes que pueden representar para determinados fabricantes de componentes, sobre todo los TIR 1 y los TIR 2, pues tampoco puedo responderte de manera extensa en ese aspecto, pero que puede verse afectado indudablemente y que el riesgo existe también. Por eso entendemos que el tiempo del análisis ya se ha acabado y que hay que poner encima las herramientas necesarias para llevar a cabo esa transformación con el mejor resultado para España porque otros países europeos, como lo estabas mencionando, ya lo están poniendo en marcha. Exacto, lo están poniendo en marcha y además están solicitando la vuelta de la industria a sus países, con lo cual aquí tenemos que tener cuidado. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que la propia naturaleza de la Unión Europea y el espíritu... Yo confío en eso. Sí, pues en principio no entraría realmente en el campo del juego. Obviamente vamos a asistir muy probablemente a algún otro anuncio de carácter proteccionista por parte de algún país. Aquí la problemática principal es aquellos países que tienen más riqueza de la que tiene España y que obviamente pueden poner más dinero encima de la mesa, aparte de que todos recibamos del ámbito europeo y que pueda de alguna manera dinamizar de manera más rápida y colocar a sus fabricantes de vehículos y de componentes en una senda de competitividad mayor que la nuestra. Y por eso la importancia de que este plan estratégico país se ponga en marcha y la esperanza que tenemos a las asociaciones es que se hallan indudablemente en los próximos días. Es que no cabe otra alternativa porque si no estamos jugando... Llegaremos tarde otra vez. Exacto. Y además estaríamos jugando con fuego, Chimo, realmente. José, para terminar, ¿cómo va esa vuelta a la normalidad de la industria de componentes? Bueno, pues es una vuelta a la normalidad gradual que va en función de la carga de trabajo de los fabricantes. Los fabricantes, como sabes, no están al 100%, muchísimo menos, algunos al 30, al 40, al 50, y en función de esa carga de pedidos pues vamos evolucionando, pero pasito a pasito y poco a poco. Los mercados de exportación se están reactivando. Sabéis que el sector de componentes español exporta el 57,6% de la facturación. Creemos que la exportación, igual que lo fue en la crisis del 2008, va a ser una palanca importantísima para tratar de recuperarnos a una situación, por lo menos pre-COVID, y que, bueno, pues las problemáticas, el desempleo, el impacto tan tremendo que está teniendo en España y en la industria, y en concreto el sector de la automoción, pues poder minimizarlo, ¿no? Entonces, esa fase gradual, están trabajando, por supuesto, todo el tema de la seguridad y los EPIs, eso está afortunadamente cubierto, y, bueno, pues basta, que aquí lo que falta realmente es que se active la demanda, que las personas compren vehículos y, por lo tanto, que las fábricas puedan poner en marcha esos pedidos que vayan planteando los usuarios, ¿no? Aparte de sacar ese stock de casi 200.000 vehículos que en estos momentos tienen los concesionarios en España. Pues, José, con eso nos quedamos. Muchas gracias, compañero, por ayudarnos a este análisis y, sobre todo, porque hay que insistir en que ya necesitamos esas medidas para que la industria española supone el 10% del PIB y casi el 12% del empleo vuelva a donde estaba y a ser un sector que lidere la recuperación de esta crisis también. Así es, y además, precisamente, Chimo, porque es un sector de los más tractores de la economía española. Por lo tanto, apostar por la automoción que, además, por cada euro que se invierte viene a revertir a la administración, euro y medio, euro coma siete, incluyendo todos los impuestos indirectos y directos, pues que la verdad es que nos podemos poner realmente en marcha, tratar de minimizar esto y daros las gracias, como siempre, Capitas Radio y a ti, a Chimo, por darnos siempre al Cernauto y a la automoción esta ventana para poder trasladar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y nuestros mensajes. Faltaría más, os lo merecéis y lo sabéis, trabajáis por todos. Muchas gracias, José. Gracias a ti, un abrazo.